Este próximo 31 de marzo se vence el plazo para regularizar los autos extranjeros, conocidos como autos chocolatos. Le preguntamos al secretario general de gobierno, Héctor Vela Valenzuela, ¿qué va a pasar con aquellos vehículos que no fueron regularizados? La respuesta es que, en papel, la indicación es que se han sacado de circulación en Durango. Sin embargo, sería una medida injusta porque no todos fueron susceptibles de regularización. En el papel tendremos que retirarlos de circulación. Sin embargo, es un tema de una medida injusta, puesto que muchos de ellos no los pudieron regularizar porque el decreto no lo permite. Hablamos de los vehículos de origen europeo o asiático que no están considerados en el decreto. Entonces, estamos buscando la posibilidad de encontrar alguna solución intermedia que en este momento todavía no se define, pero que sí buscaríamos de alguna manera dar respuesta a una cantidad importante de ciudadanos que tienen este tipo de vehículos. ¿Tendrá el número de cuántos vehículos van ya regularizados? No tengo una cifra exacta. Sí le puedo decir que, según datos muy recientes, el proceso de regularización de todos los vehículos elegibles, es decir, los que cubren los requisitos de regularización, están entre un 60 y un 70 por ciento.